Él es don Egidio Alpizar de 81 años de edad y oriundo de Sarchí. Su abuelo le enseñó a hacer carretas desde que tenía 12 años. La tradición de esta familia de fabricar el símbolo nacional ya tiene 110 años y es que ellos aún mantienen la forma de cómo se hacían las carretas hace más de nueve décadas. La rueda necesita tres bloques de tres varas por ocho, por dos y media. Luego los llevo a la canteadora, las preparo, las cuchillas y entonces ya cuando están listas ya las traigo aquí y las prenso con la bocina y después ya cuando está prensada la llevo a redondear a una sierra cinta y después la traigo aquí, la mido como vimos y después la llevamos a cerrar. Por lo general una carreta se confecciona en aproximadamente 100 horas pero este hombre tarda solo 48 horas y le pide a los costarricenses que la tradición de las carretas la continúen a pesar del tiempo. Otra de las más antiguas formas de hacer las carretas es trabajar con energía hidráulica y es precisamente en la fábrica Eloy Alfaro donde desde el año 1923 lo hacen de esta forma. no se trabaja con energía eléctrica sino con energía hidráulica desde 1923 que fue ubicada la primera rueda hidráulica es una manera en la que se mueve todo el, todo el, la fábrica y también una manera en la que ahorramos muchísima energía y aquí se trabaja de una manera ecológica. En Sarchí los productores hacen tanto carretas para adorno como para trabajo, recordemos que la carreta típica es uno de nuestros símbolos nacionales decretada como tal el 22 de marzo de 1988 durante el gobierno de Oscar Arias Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!